Buenos días, mi nombre es José Luis Espinato, mi esposa Elena, que siempre me acompaña. Estamos tremendamente contentos de estar aquí con ustedes. Yo quiero decir algo antes de comenzar. El pastor dijo, el hermano Espinato, el teólogo, yo soy teólogo, mi esposa también, los dos estudiamos teorías y algo. También fue ordenado, Roe, por un rabino, Roe, pastor, quebrero, para enseñar las raíces de oreja. Pero, hoy día yo quiero ponerme un título más grande que eso. Y se llama siervo. Siervo o emisario. Hoy día estoy aquí como un emisario del rey de Pérez. Olviden todo lo demás. Hoy vengo como un simple emisario a traerles una palabra del rey. Porque el Padre se ha dignado, ustedes han hallado gracias de él. Yo quiero que entiendan muy bien lo que voy a decir. Yeshua es Jesús en hebreo, por si acaso. Es el mismo, solamente, que yo utilizo el nombre original. O sea, no hay ningún problema porque ustedes le sigan diciendo eso. No se ofendan que yo le diga Yeshua. Es simplemente su nombre original, ¿ok? No hay drama por eso. Yeshua le digo a sus apóstoles. Ustedes no me escogieron a mí. Yo lo he escogido a ustedes. Amén. 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 Ustedes no escogieron hoy escuchar esta palabra del rey. El Padre lo escogió a ustedes para que ustedes escuchen hoy esa palabra del rey. Amén. Nada se mueve sin la voluntad del Padre. Nada. No exigen la coincidencia. Tanto las cosas buenas que te suceden como las cosas que no te gustan mucho todas tienen un propósito. Y todo obra para mí. El problema no es el problema no son las cosas malas que te suceden. El problema es cómo tú enfrentas esas situaciones. La actitud que tú tienes frente a esas situaciones son las que hacen la diferencia. Si esa situación mala que estás atravesando te va a perjudicar o si tu actitud es buena al final se va a transformar en bendiciones. Tu actitud hacia hacia el rey y hacia nuestro Dios es lo que determina cómo va a terminar ese episodio por el que atravesamos nosotros a veces cada día. siéntanse hermanos dichosos porque el ritmo de los cielos se ha acercado hoy a este Dios. Amén, 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 amén. Como dijo nuestro Mesías Yeshua yo no hablo nada por cuenta propia. Todo lo que yo les digo es lo que mi padre me dijo que iba a hablar. Amén, amén. Por lo tanto lo que yo voy a hablar hoy día está aquí. Amén, amén. La palabra escrita hoy día va a ser revelada. No tengan en cuenta mis palabras. Verifiquen todo lo que oigan hoy verifiquenlo si está aquí. Si no está aquí desechenlo. Amén, amén. Pero asegúrense de buscar bien porque hay muchos misterios ocultos. Pablo dijo escudriñar las escrituras. Amén. Y escudriñar significa escarbar confundo. Amén. Usted no va a encontrar la verdad del Todo Poderoso aquí muy por encima. Hay que escarbar. Amén. Adiós. Hoy día les quiero hablar cuando el pastor me dijo prepara el mensaje yo tenía 146 mensajes preparados. Pero cuando él me dijo prepara este ese no lo tenía preparado. Casualidad que él me pide algo que yo no tenía preparado. Si yo dudé muchas veces y dije yo le voy a cambiar el mensaje yo le voy a aconsejar a algunos de los que yo ya tengo estructurado pero después me puse a pensar que bien es algo para hablar del pastor. Si nuestro Dios le dijo al pastor que me diga y me prepare en ese tema pues tendrá que ser en ese tema. Y ayer durante todo el día no hice nada más que sentarme a preparar el tema. Pero qué grande es nuestro padre que yo preparando este tema aprendí mucho. Y lo que yo aprendí ayer se lo voy a compartir hoy. Le doy la gloria a él porque él quería que yo aprenda esto también. y vamos a hablar de el aceite de la opción. Vamos a ver. Yo quiero empezar de atrás para adelante. Quiero empezar en mi entorno. En el primer pacto que también se lo conoce como el Antiguo Testamento. ¿Ok? Que no es ni Antiguo ni el Testamento. porque el Testamento lo deja en los muertos en nuestro Dios en el final. Amén. Amén. Vamos a ir renovando conceptos hermanos. Hay muchas cosas con las que hemos crecido y las hemos tomado como correctas porque nadie nos ha mostrado un enfoque diferente. ¿Ven? Si usted abre su mente y renueva su entendimiento puede sentarse por favor. Si usted abre su mente y renueva su entendimiento el Padre le va a mostrar muchas cosas hoy día. Vamos a orar y le vamos a decir Padre gracias por tenernos aquí reunidos hoy. Gracias por haberme hecho preparar este mensaje tan poderoso Padre. yo te pido que abra el corazón de toda esta gente de toda esta familia de estos hijos suyo que abra su corazón aquí. Yo te pido que abra su corazón a tu corazón. Abre Padre para que haya entendimiento y para que esta palabra cuando sea penetre a lo más profundo de cada uno. entiendas Padre como es que tú como es que tú te muevas como es que tú haces todo. Permite que la palabra entrega lo más profundo de cada uno. Que abra en su corazón a tu corazón. Se te pido en tu nombre de tu hijo de Yeshua de tu misías de tu entorno. Vamos a avanzar rápidamente porque este es un poquito largo. Entonces lo que quieran tomar notas toman notas. Lo que no solamente lo anotan y lo pueden leer después. Pero si por lo menos anoten los versículos para poderlo leer después. Vamos a empezar con el libro de Éxodo capítulo 30 versículo 22 en adelante. Y dice así Éxodo 30 Éxodo 30 22 Dice así Habló Yahweh con Dios a Moisés diciendo Tomarás especies de minas de mirra de mirra excelente y de dos ciclos y de canela aromática la mitad esto es doscientos cincuenta de cálamo aromático doscientos cincuenta de cacia y esto según el ciclo de saludar en el aceite de oliva o un pinto y hará de ello el aceite de la santa moción superior a harón y a sus hijos y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes y hablarás a los hijos de Israel diciendo éste será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otro semejante conforme a su composición santo es y por santo lo tendrán vosotros cualquiera que compusieres un muestro semejante y que pusieres de él sobre extraño será cortado dentro de su pueblo dijo además Yahweh a Moisés toma especies aromáticas estacte y uña aromática y galvan aromático e incienso puro de todo en igual peso y hará de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador bien mezclado puro y santo y ponerás parte de él en polofino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti o serás cosa santísima con este incienso que harás no haréis otro según su composición que serás cosa sagrada para Yahweh cualquiera que hiciera otro como este para olerlo será cortado dentro de su pueblo amén ok que pudimos rescatar de esta de esta lectura específicamente donde dice unirá también a Aronio a sus hijos y los consagrará para que sean mis sacerdotes y hablarás a los hijos de Israel diciendo este era el aceite de la santa unción para tu otra generación y atención sobre el carne de hombre no será desramado ni haréis otro semejante ¿qué significa aquí? significa que el aceite de la santa unción solamente era para cumplir a Aronio y a sus hijos no era para unir al pueblo claramente dice sobre el carne de hombre no será derramado ni haréis otros semejantes vamos a aprender varias cosas acerca de lo que es el aceite de la opción cuántos aceites cuántas clases de aceite habrían cuántas tipos de opciones hay cuáles son los que se aplican y cuáles no se aplican a la persona hay una diferencia muy grande entre todos estos conceptos ahora ¿es necesaria la noción con aceite sobre los hermanos creyentes para consagrar o para salvar enfermos o aún como medio de protección o dedicación para el Señor o que el uso del aceite tuviera poderes milagrosos o aumentará un nivel más de santidad al creyente si se le aplica este aceite de opción en esta ocasión vamos a tocar tres puntos básicos el uso bíblico del aceite el uso del aceite tenía los siguientes propósitos según las costumbres judías en hebreo la palabra es que significa ungir el cuerpo después del aseo en griego la palabra es aleifo dice se usa comúnmente en la práctica entre los orientales de ungir el cuerpo en su parte para comodidad presencia amistad medicación u honras funerarias o sea había un aceite que se usaba para estas cosas no era el aceite de la santa misión también se usaba para el aseo ordinario había el aceite para el aseo ordinario había el aceite para cuando la persona entraba en duelo no usaba ningún aceite también se ungía el aceite como acto de cortesía y también se ungía el aceite a los enfermos vamos a ver aquí en Marcos 6 13 ¿qué dice? entonces ellos salieron y les predicaban a la gente que se arrepintiera echaban fuera a muchos demonios y unían con aceite a muchos enfermos y los sanaban y en Santiago 5 14 dice está enfermo alguno de ustedes que llame a los ancianos de la congregación y que oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del maestro de este versículo vamos a hablar al final porque aquí está la clave de todo ¿ok? y también dice que se unía a los cadáveres Marcos 14 8 dice ella hizo lo que podía porque se ha anticipado a unir mi cuerpo para la sepultura estamos viendo los tipos de opciones que habían cómo se unían uno de los testigos de Israel uno de los castigos uno de los castigos que iba a caer sobre Israel era que los olivos no darían más aceite para la opción ¿sabían eso? y eso lo podemos ver en Deuteronomio 2840 le dice aunque tengas olivos por todo tu territorio no tendrás aceite para la opción porque tus olivas se caerán ahora otro uso otro uso de la de hacer la sed de opción también era para extender o para unir a una para un cargo a alguien se unían a los reyes se unían a los profetas y se unían a los sacerdotes también había este tipo de opción para estas personas se unió a Saúl se unió a David se unió a Salomón son algunos ejemplos de reyes que fueron unidos también eran unidos los profetas y también eran unidos los sacerdotes se empleaban un aceite especial preparado según las instrucciones divinas este es el caso en el que se utilizaba el aceite de la Santa Unción el que fue preparado según las especificaciones que se le dio a Moisés para unir a los sacerdotes con este mismo aceite con los mugidos el tabernáculo y sus utensilios también ahora el uso bíblico del aceite respecto a la consagración de personas vamos a ver un poco de eso en éxodo dice que el uso de la aceite para unir a personas en el antiguo testamento era exclusivamente para unir a los reyes y sacerdotes y hace una aclaración específica en éxodo 30 32 y el hombre lo repite por algo es donde dice sobre carne de hombre no será derramado ni haréis otros en el ángel como no es con su sesión santo es y por santo lo tendré vosotros ustedes saben que el aceite de la Santa Unción no se fabrica no se fabrica más en Israel desde hace muchísimos años porque uno de los componentes básicos no se encuentra más ha dejado de existir eso no quiere decir que ese componente que falta volverá a aparecer cuando el Mesías regrese cuando el Mesías regrese ese componente que no se encuentra en este momento en Israel nuevamente estará disponible porque ahí es cuando el Mesías venga por segunda vez donde la escritura que dice que nosotros seremos reyes y sacerdotes se llevará a efecto ahora todavía no lo somos estamos en el proceso pero el Mesías mismo nos unirá cuando el venga por segunda vez y les aseguro que ese componente volverá a ser encontrado de la misma manera que cuando se le dio la orden al pueblo de que se elaboraran los 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 que son las las que se utilizan en el borde de las ropas y llevan un color azul en medio ese hilo de color azul representa al Mashiach cuando el Mesías de Yeshua y cuando nuestro Mesías murió el gusano que producía que ellos utilizaban el gusano que producía el tono azul para pintar el chichi desapareció y por eso es que los judíos los dos son los usados todo de blanco porque para ellos el Mesías no está presente todavía son cosas profundas tendremos más oportunidades más delante de hablar el uso del aceite para unir a personas en el Nuevo Testamento ahora vamos a avanzar un poco vamos a dejar el primer pacto vamos a entrar a ver el uso del aceite en el Pris-Hachá en el pacto renovado que tampoco se llama el Nuevo Testamento se llama pacto renovado el anterior que se llamaba el Antiguo Testamento como le dije que se llamaba primer pacto primer pacto y pacto renovado primer pacto y pacto renovado ¿por qué pacto renovado? porque es un pacto nuevo que se llamó el pacto por eso se llama el pacto el uso del aceite para que ir a personas en el pacto renovado el Nuevo Testamento dice en el Nuevo Testamento la opción del aceite se usaba con fines medicinales de forma natural local en marco 6 13 podemos ver eso dice echaban fuera a muchos demonios y unían con aceite a muchos enfermos y los sanaban eran con fines medicinales no se usaba para consagrar u ordenar ministros en ese caso la práctica válida para la consagración del ministerio en el periodo del Nuevo Testamento era la exposición de manos más se usaba al imponer las manos que los pies con aceite que dice que dice en Hechos 6 capítulo 3 al 6 Hechos 6 del 3 al 6 dice buscad los hermanos entre vosotros a 7 balones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos desde trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban un baron lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe a Procro a Nicanor a Timó a Parmenas y a Nicolás prosélitos de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos a quienes oraron oraron sobre todo ellos no nos unieron con el Espíritu Santo les impusieron a Dios en primera de Tito 4.14 dice no descuides el ton que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del ministerio pero no hay mención alguna de un ir para la ordenación de servidores de la Iglesia de nuestro Mesías en la práctica no era vigente ni era su uso regular entre los apóstoles ahora vamos a ver el uso bíblico de las escenas respecto a los objetos ¿por qué? porque también están vendiendo por ahí aceite de la opción para huir tu casa para huir tu carro para huir hermanos están convirtiendo el uso del aceite en un amuleto para echar fuera demonios para protegerte para o sea no la Iglesia ha caído en no todas por supuesto han caído en en un huevito con este tipo del aceite donde lo están haciendo más negocio que otra cosa al final yo voy a hablar del punto que estaba aquí en el panfleto es ahí donde quiero llegar uno de los pasajes bíblicos usados para avalar la unción de aceite con aceite sobre objetos es el siguiente de este versículo que voy a leer es que se agarran para decir que hay que ungir todo con aceite y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo ungirás también el altar de los locados con todos sus utensilios y santificarás el altar y serás un altar santísimo ahora el aceite para la el aceite de la unción para el tabernáculo es el mismo que se utilizó para omir a los y a sus hijos es un aceite santo de la santa unción que solo era utilizado para omir a Arón a sus hijos y al tabernáculo y las cosas santas sagradas de tabernáculo no se le dio a cada uno después del pueblo y le digo tomen cada uno vayan a su carpa y a su casa y empiecen a ungir todas sus cosas hasta el camino no no se dijo el aceite de la santa unción era solamente para esos fines exigía la prohibición de que se echara sobre cualquier otro ser humano o sobre cualquier otra cosa que no fuera de los santas de los de los de los de los utensilios santos del miskan de tabernáculo solo era para eso pero se agarra este versículo para decir que ahora con el aceite podemos cumplir todas nuestras cosas ¿me estoy explicando bien hasta ahora? ¿me estoy explicando bien ¿sí? tal vez menos más todavía no veo los tomates por ahí el propósito de la santificación para el tabernáculo y los utensilios como hemos visto que el aceite de la opción manejado por los sacerdotes era exclusivo para santificar el tabernáculo hoy en día su uso no es vigente para esos propósitos porque no hay tabernáculo el persistir en la enseñanza que para todo hay que ungir solo provoca en la mente de los creyentes la idea de ver el aceite como un amuleto un objeto idolátrico indispensable un medio milagroso o una reliquia estos versículos de exo 40 de 9 al 10 en realidad recuerda al hombre su condición pecaminosa y su separación de un Dios triplemente santo nada más hay gente que cree que ha tenido el aceite y algunos si les fuera permitido hasta los los donarían en una cadenita en el techo porque creen que es un aceite milagroso que protege que da hermanos no es así bíblicamente no es así yo no sé si existe alguna otra teoría que pueda contradecir lo que yo estoy leyendo porque yo estoy leyendo la Torah yo estoy leyendo donde dice y Dios le habló a Moisés y le dijo y ahí estoy leyendo y Dios le habló a Moisés y le dijo si existe otra doctrina diferente yo también quisiera que empiece de que una muerte que empiece y habló Dios a Moisés y le dijo si no empieza así no me compensa ¿amén? ¿amén? otros supuestos usos para los objetos ungidos este pasaje bíblico de Éxodo 40 del 9 al 10 como otro tampoco habla de ungir objetos como medio de protección contra peligros naturales como accidentes y sobrenaturales como ataques demoniacos como algunos maestros afirman tampoco habla de dedicar objetos casas y ciudades para santificar o para agilizar la conversión de los incrédulos yo he escuchado testimonio de gente que dice hemos salido y le hemos dado una vuelta a la ciudad en camioneta y hemos ungido la ciudad de los aires que pérdida de planta y de tiempo ahí no pasó nada no pasó nada hace un tiempito atrás no muy lejano semanas atrás una pareja de amigos nos dijeron fuimos a israel y le dimos la vuelta a todo israel por todas sus fronteras y ungimos con aceite todas las fronteras de israel hermano si los propios judíos no han hecho eso que viven ahí que le hace creer a usted que usted lo que usted fue hizo tiene alguna validez perdón por qué por qué el judío no hizo eso antes que él porque el judío sabe que el aceite del aceite los aceites de si no trabajan de esa manera no se usan con mesofines y volvieron muy orgullosos diciendo que habían hecho lo que nunca ningún israelita había hecho en el país ni lo van a hacer lo que pasa es que hemos mal entendido la lectura y por años no han adoctrinado con cosas que realmente ni siquiera las hemos cuestionado para ver si no ha sido lo que en marco 16 15 y les dijo quien les dijo el mesías ir por todo el mundo y predicar en el ambiente a toda criatura en el versículo 6 18 al 19 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer cabe notar que la armadura de Dios descrita en Efesios 6 10 no hace ninguna mención de la opción con aceite como arma contra la lucha con Satanás y sus huentes la importancia más bien radica en el sentimiento a su Señor Efesios 6 por supuesto no incluye no incluye el uso del aceite que fue lo que dijo el mesías Mateo 17 y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado Mateo 18 sanar enfermos limpiar leprosio resucitar muertos echad fuera demonios desgracia recibiste haz desgracia y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas Lucas 9 1 habiendo reunido a sus 12 discípulos les dio poder y autoridad sobre todo los demonios y para sanar enfermedades Lucas 17 volvieron los 70 con gozo diciendo Señor a uno de los demonios se los suben en tu nombre en uno de estos textos que he leído una palabra sacer o unción ahora vamos a hablar del uso bíblico del aceite respecto a la sanidad en Santiago 5.14 y este es el reciclo importante dice ¿está alguno enfermo entre vosotros? dame a los ancianos de la iglesia y oren por él unquiéndole con aceite en el nombre del Señor hay quienes atribuyen la unción con aceite como atributos curativos del tipo milagroso sin embargo la escritura no enseña que el aceite tuviese tales propiedades para provocar sanidades instantáneas desde la antigüedad es común en la cultura judía que la unción con aceite que fue una de sus costumbres era muy apreciada por ellos dentro del marco bíblico y del contexto cultural judío el aceite era usado para o como refrescante para el cuerpo y vamos a verlo segunda de crónicas 28.15 ¿lo puedes poner? segunda de crónicas 28.15 dice y se levantaron los balones nombrados y tomaron los cautivos y del despojo cristieron a los que de ellos estaban desnudos los cristieron los cansaron y les dieron de comer y de beber los ungieron los ungieron y condujeron enanos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó ciudad de las parteras cerca de sus hermanos y ellos volvieron a Samaria eso eso como un reflejante para el cuerpo eso sucedió cuando la batalla como un cuento medicinal en Juan José 13 los leímos dicen echaron fuera demonios y unían con aceite a muchos en el enfermo que los ajaban en Lucas 10 34 dice acercándose a él le vendó las heridas echándoles aceite y vino y poniéndolo sobre su propia cargadura lo llevó a un mesón y cuidó de él estamos hablando del samaritán de Bonta 12 ¿se acuerdan? esa fue otro uso de los aceites de erosión ahora en Lucas 9 de 1 a 2 dice habiendo reunido a sus 12 discípulos le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos estos versículos especifican que son la autoridad y el poder de Dios concedido por Jesús por Yeshua a su discípulo lo que sanaban a los enfermos no era el aceite es la autoridad que ellos agarraron a través del Mesías lo que sanaba a los enfermos no era el aceite además Pedro y Pablo y los demás apóstoles también creían por fe en el nombre y en la autoridad concedida por el Mesías para sanar el enfermo veamos algunos ejemplos hechos 3 del 6 al 8 más Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Yeshua de Nazaret bañate con este aceite levántate y anda eso dice en el nombre de Yeshua de Nazaret levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le arrimaron los pies y los tobillos y saltando se puso el pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios hechos 5 14 al 16 y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lejos para que al pasar Pedro los rociase con aceite ¿no dice eso? no que por ahí el rojo para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmutos y todos eran sanados hechos 8 del 5 al 7 entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía porque de muchos que tenían espíritus inmutos sabían estos tantos grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados hechos 9 33 34 y halló allí a uno que se llamaba Eneas que hacía 8 años que estaba en cama porque era paralítico y le dijo Pedro Eneas Yeshua te sana levántate y haz tu cama y enseguida se levantó hechos 14 del 8 al 10 y cierto hombre de listra estaba sentado imposibilitado de los pies cojo de nacimiento que jamás habían dado este oído hablar a Pablo encuerpejando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado dijo a gran voz levántate derecho sobre tus pies y él saltó y anduvo es evidente hermano que el aceite en sí no contiene poderes sobrenaturales para sanar Santiago instruye linealmente conforme a las ordenanzas del Señor Jesucristo en base en su nombre su autoridad y su poder para la sanidad por medio de la fe el propósito específico del aceite en Santiago 5.14 entonces ¿cuál es? Santiago 5.14 ¿alguno de entre vosotros está enfermo? véase que la palabra griega para enfermo es asteneo y significa débil deficiente en fuerza delicado sin energía lo cual nos hace concluir que Santiago estaba hablando acerca de que estaba enfermo en el sentido físico en el verso 15 la palabra griega para enfermo es camno palabra que lleva la connotación descansado débil agotado o sea lo mismo que el anterior lógicamente el resultado de estar físicamente enfermo Santiago en su única enseñanza acerca de los ancianos de la iglesia exhorta a los enfermos quienes están en necesidad de sanidad física de llamar a los ancianos y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor Santiago pide que los ancianos hagan dos cosas y es claro que cuando el orden en que se deben realizar es claro al orden en que se deben realizar estas dos cosas la palabra ungiéndole de acuerdo a la gramática griega aquí hay un juego de palabras porque la traducción del hebreo al griego muchas veces no existía la palabra correcta en el griego para traducir lo que el hebreo quería decir entonces utilizaban una palabra parecida lo que más se aproximase al significado del hebreo por lo tanto de esta confusión han nacido muchas doctrinas 30 mil denominaciones evangelios en el mundo han nacido por estos errores de traducción es impresionante que cuando nosotros empezamos a leer las escrituras con una escritura restaurada como la que yo leo encuentro cientos de errores en las vidas tradicionales porque esta escritura restaurada trae una traducción más precisa de lo que el hebreo realmente dice impresionante ahora como debería ser entonces la oración correcta por lo tanto la orden de Santiago es que primeramente hay alusión o hay oración en el nombre del Señor de manera que el texto se debería leer así ungiéndole con aceite oren por él en el nombre del Señor entonces estamos hablando de una persona que está enferma que está dedicada de salud pero cuando Santiago dice unganlo con aceite está hablando de aceites medicinales porque los judíos manejan cantidades de aceites medicinales hace un tiempo atrás tuvimos celebrando creo que la fiesta de Pentecostés estamos en Mornado y había una señora que afuera tenía una tienda cuando mi esposa se apega esa señora tenía una cantidad impresionante de aceites unos cubitos así y mi esposa es amante de los aceites inmediatamente corrió hacia ella y ahí ella aprendió el uso de muchos aceites medicinales que usan los judíos y ella va a hablar de eso un ratito un poquito de eso entonces cuando aquí Santiago habla de un anónimo como aceite porque siempre está enfermo necesita un aceite medicinal un anónimo y después por él porque es lógico que si tú estás enfermo necesitas algo para aliviarse cuando uno está enfermo toma algo cuando el refrio toma algo cuando el refrio ¿no es cierto? tomamos algo y de paso hablamos por él para que la medicina le haga efecto rápido y lo recupere rápido pero no es no es que el aceite tú le tienes el poder milagroso porque aquí no se está uniendo con el aceite de arombo se está uniendo con un aceite medicinal es muy diferente de entenderlo de esta manera ahora vamos al punto clave dice porque la oración del justo puede mucho ¿cuál es la oración del justo? ¿cuál es la oración de fe sanar al enfermo? ¿cierto? ahora ¿cuál es la oración de fe sanar al enfermo? primeramente ¿qué es la fe? un concepto rapidito el que se le venga más rápido de la mente correcto eso es lo que lo que nos han diseñado ¿cierto? no está mal no está mal está incompleta está incompleta apunten porque yo les voy a decir el verdadero significado de lo que es la palabra fe la palabra fe viene del hebreo donde la donde la palabra correcta utilizada en el hebreo es emuná emuná eso quiere decir fe en hebreo pero emuná emuná tiene tres significados significa creer confiar y obedecer eso significa fe muchos dicen no pero es que yo creo en Dios los demonios también creen y tienen ¿qué diferencia hay entre nosotros y los demonios entonces ambos creemos ambos creemos usted cree que los demonios no creen claro que creen quiere que se los mueven cuando yo estaba siendo testado en el desierto él le dijo lo subió al pinaculo al templo y le dijo salta escucha lo que le dijo satanás salta porque el cristo está que él le verá sus ángeles y te recogerá para que tus pies no tropies en piedra ¿qué le dijo satanás? porque el cristo está o sea que le estaba citando la escritura la torá pero Yeshua le contestó sí pero también el cristo está no te estará el señor tu Dios ahí había una pereza entre los dos porque lo que el uno le decía el otro le decía el cristo está sabanás le dijo di estas piedras que se conviertan en pan ¿qué le dijo Yeshua? no tengo ángeles le dijo eso escrito está no solo de pan y de el hombre sino en toda la palabra que sale de la boca de el oído escrito está ¿dónde escrito? ¿dónde está escrito eso? y específicamente ¿dónde? Deuteronomio 8.3 en Deuteronomio 8.3 ustedes leen todo ese versículo y ahí van a ver que Moisés está hablando y le está diciendo al pueblo porque no solo es pan vivir al hombre sino es toda palabra que sale de la boca de él entonces si sabemos que el monaje cree confiar y obedecer y que creer no nos hace ninguna diferencia con los demonios entonces nosotros tenemos que buscar ¿qué es lo que nos diferencia de ellos? ¿será el confiar el segundo aspecto de la monaje de la fe? ¿tú confías en Dios? ¿tú confías en Yeshua? o cada vez que se te presenta algún problema o alguna dificultad o algo que no te gusta lloras te desesperas te decepcionas te vas de la iglesia nunca has que inculpar si tú haces eso no estás confiando en él no estás confiando en él porque dice que todas las cosas obran para bien a los que creen en él si tú dices que creen en él pero te asusta con lo primero que te sucede no estás confiando en él y el tercer aspecto de la monaje que es el más importante de todos obedecer estamos obedeciendo ¿qué debemos obedecer? su palabra ¿cuál es su palabra? porque su palabra es algo muy general yo quiero que seamos más específicos ¿qué debemos obedecer? la palabra ¿cuál es la palabra de Dios? la Torah la ley los escritos de Moisés esa es la palabra de Dios ¿estamos obedeciéndola? ¿o hemos creído lo que por muchos años nos han enseñado? no la ley ya pasó eso es para los niños eso no es para nosotros yo estoy bajo la yo estoy bajo la gracia ya no estoy bajo la ley sino bajo la gracia un concepto muy mal enseñado si usted cree si usted cree que no también es la ley que trae maldición está equivocado si a usted le enseñaron eso no es así ese es otro estudio muy profundo muy hermoso que se llama la ley estoy bajo la ley o bajo la gracia y ahí vemos el verdadero significado lo que significa ley y gracia ahora aquí dice porque la oración de fe sanará al enfermo ¿puedes poner el flyer el panfleto que pusiste nos estamos adorando por favor en la ficha dice porque la oración de fe o sea que está hablando estos hombres que leímos que hacían sanidades hasta con la sombra pavo pedro todo era compra de fe mejor dicho era compra de emuná porque tenían los tres ingredientes de la fe porque ellos creían en el Mashiach tanto que se hicieron sanar por él ellos confiaban plenamente en él y ellos le obedecían obedecían completamente lo que les decía el Señor entonces ellos eran hombres de fe completa emuná por eso es que los milagros que ellos hacían daban resultados porque dice la oración de fe o sea del que cumple todo es el que sanará entonces vemos el que hará milagros si usted realmente quiere hacer milagros tiene que elevar su nivel de emuná de fe hay un texto que dice porque la fe es por el oír pero el oír es la palabra de Dios cuando se dijo esa frase no existía en los testamentos no existía Mateo Marco Luca Juan Santiago Romano no existía nada de eso que era lo único que existía la ley de Moisés la Torah entonces cuando se dijo porque la fe viene por el oír pero el oír la palabra porque se decía por el oír porque en ese tiempo no muchos leían solamente el privilegio de leer era para unos pocos el pueblo asistía a la sinagoga y el sacerdote es el que leía y los demás que hacían oían por eso dice la fe por el oír ahora podemos modificarlo un poco el texto y podemos decir la fe viene por el leer porque ya todos leemos ya todos podemos leer y estudiar y aprender antes no era así por eso dice la fe viene por el oír porque todos llegaban en el Shabbat en el día de reposo en el sábado a la sinagoga y todos se sentaban y escuchaban escuchaban lo que el sacerdote les leía a ellos ahora es por el estudiar ahora es por el leer hermano ahora es ahora cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de leer de estudiar y cuando nosotros leemos y estudiamos la Torah nuestra fe crece ahí es donde viene y la fe viene por el oír o por el estudiar o por el aprender la palabra de Dios aquí dice uniremos con aceite para protección prosperidad sanidad divina restauración armonía y paz familiar ¿cierto? en el libro es el último texto que vamos a leer desde el Deuteronomio capítulo 7 versículo 12 dice promesa por la obediencia y si ustedes obedecen estas reglas y las observan cuidadosamente Yahweh su logismo tendrá fielmente para ustedes la alianza que hizo bajo juramento con su padre él te amará y te bendecirá y te multiplicará bendecirá el fruto de tu bien el fruto de tu suelo tu grano tu vino nuevo y tu aceite la crea de tu manada y el pequeñuelo de tu rebaño en la tierra que moró a tu padre y te la asignaría serán bendecidos sobre todos los demás pueblos no habrá balones para estar entre ustedes ni entre sus ganados Yahweh para traer de ti tu enfermedad no traerás sobre ti ninguna de las terribles enfermedades de Egipto que tú conoces sino que las infligirás sobre tus enemigos destruirás a todos los pueblos que te traen Yahweh sin tenerle compasión y no adorarás a sus legales pues eso sería una trampa para ti hermano si usted quiere todo lo que vimos en el poner otra vez por la ficha si usted quiere todo lo que vimos en el afiche todo se logra con la obediencia la obediencia te trae eso instantáneamente no me lo contaron lo hemos vivido ella y yo desde el momento que nosotros decidimos ser obedientes al estudio de la Torah nuestra vida cambió por completo dice que las bendiciones te alcanzarán en el hebreo lo dice más hermoso dice y es las bendiciones que yo pongo sobre ti y en el hebreo dice te alcanzarán y caminarán sobre ti o sea que las bendiciones no solo te alcanzarán te alcanzarán te tumbarán y pasarán por encima de ti te seguirán a donde quiera mi esposa va a hablar de los aceites medicinales y vamos van a pasar aquí y vamos a ungir con aceites medicinales y ella va a hablar un poco de eso y va a explicar pero no pongan su confianza en los aceites la confianza está en nuestro Dios en nuestro Mesías Yeshua que murió por nosotros y que con seguir su paso y su camino hermano el poder que él le dio a sus discípulos también nos lo da a nosotros mientras seamos personas de fe fe completa creer, confiar y obedecer nosotros haremos los mismos milagros y sanidades que hicieron los discípulos los apóstoles amén gracias por su aplausos